La verdad es que estamos tratando de transformar los lugares que de alguna manera han visitado y visitan, siguen visitando el turismo. Y bueno, pues es importante, así como también ya pedimos un mantenimiento a toda la iglesia de Santiago Apóstol, vamos a seguir ahorita aquí con la ruta de Chinehuapan hacia los Baños Armales, en alumbrado, en poder rescatar también las calles. Y bueno, de alguna manera aquí en El Longuito es una iglesia donde visitan mucho el turismo. Estamos trabajando de alguna manera en este espacio que se tenía como para poderlo transformar. Vamos a tratar de hacer unas paradas también para la gente, de transporte público, pero sobre todo el atrio también que se pueda ver de alguna manera muy bien. Vamos a hacer una caseta de vigilancia también aquí mismo, en Eslahuaca, y también unos baños públicos. Donde llegue la gente puede estar en una estancia un cierto tiempo y tenga los servicios necesarios. Así es que, pues mira, ya hay un gran avance y muy de acuerdo con la ciudadanía, con la gente de Eslahuaca, y sobre todo con el padre Héctor también colaborando, porque de alguna manera también estamos viendo sus puntos de vista que sean unánimes. Aquí consta de 660 metros cuadrados de laja, 8 jardineras, las cuales van acorde con la tipografía de la que ya tiene o cuenta el santuario. Va a haber una fuente, como bien comenta el presidente, va a haber una parada para las combis, y una caseta de vigilancia, la cual ayuda a la seguridad de todo el barrio y baños públicos para esta región. Pasaban presidentes y presidentes y prometían, y pues no, hasta que ahora alguien está haciendo algo para beneficio de nuestra comunidad, para beneficio para el turismo, porque viene mucha gente del turismo a sacarse fotos aquí al señor de Tistorrey, para que este barrio vaya mejorando y la gente, el turismo, crezca un poquito más. Esto está el proyecto, dice, de la caseta de vigilancia. El proyecto que se le va a proponer, a ver si nos puede hacer una parada como las que están haciendo allá en rumbo a Ciénaga Larga, para la parada de las combis, aquí enfrente o acá donde sea, para taparse la gente, más que nada cuando está lloviendo, cuando hace sol, hace viento, hace frío, que la gente esté asegurada, esperando tomar su transporte público. Seguimos trabajando y yo estoy muy contento de que, la verdad, el equipo que tenemos, las diferentes áreas, las direcciones, hoy en día estamos viendo un trabajo que va con responsabilidad y sobre todo con progreso para nuestro municipio. Me da mucho gusto que hoy nuestro párroco, también Padre Héctor, para estar ya esté trabajando con nosotros también de la mano en diferentes aspectos. Como lo comentaba, ya se pudo dar mantenimiento a la iglesia de Santiago Apóstol. Vamos a seguir con esta obra aquí del Honguito. Posteriormente, estamos viendo ya también un programa y sobre todo de llevar, conjuntamente con INA, el mantenimiento para nuestra Basílica de la Inmaculada Concepción. Son situaciones que deben de ser muy fundamentales para poder retornar el turismo y que ellos tengan también la oportunidad de ver cosas que haya de impacto. Este es un proyecto que teníamos nosotros desde muchos años atrás y tenemos, de hecho, varias maquetas ya definidas, pero desafortunadamente, por una o por otra razón, no se logró. A veces porque nuestros comités no le dieron seguimiento, a veces porque las autoridades también no le dieron seguimiento. Es un momento como no lo habían dicho. Pero ahora, afortunadamente, el señor Javier, nuestro presidente, pues ha tomado también la iniciativa para poder dignificar este espacio, que prácticamente podemos decir ya es un espacio también turístico, no solamente religioso, sino es un turismo ya de lo que significa nuestro pueblo mágico. Entonces, pues estar aquí ya ustedes viendo la obra será un espacio, un lugar donde la gente pueda también descansar, recrearse, porque aquí hacen parada constantemente los dulces. Yo le doy gracias al presidente que nos dio esta oportunidad también de dignificar este espacio y yo ojalá que la comunidad pueda valorarlo como tal y lo podamos disfrutar sobre todo. Estoy seguro que cuando esté terminado con sus jardineras, con sus iluminaciones, tenemos imagen, seguramente vamos a poder disfrutar más todavía este espacio, este lugar que es muy importante.